demostradas históricamente que es mentira, pero lógicamente hay que analizar lo que hace este tipo. Miren esta noticia que dice lo siguiente, Aldo y su legado tóxico por las, o para las Américas. Señor Magán, ¿por qué el legado de Aldo para América es un legado tóxico? Bueno, pues por todo, digamos, por el desarrollo de las políticas que ha llevado adelante en México y que están ocultando los medios de comunicación de la izquierda, de la semizquierda en Europa. Es decir, nosotros, cuando era presidente, los candidatos del PRI o del PAN, en los medios de comunicación, sobre todo nacional, les dábamos una caña tremenda cuando se cometían los asesinatos que se han estado cometiendo en la sociedad mexicana en los últimos años. En este sestenio, vuelvo a repetir, ha superado cualquier índice de homicidios con violencia que tenían sus antecesores. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, por cada uno, un ejemplo realmente tremendamente terrible. Es decir, ha mirado para otro lado con el tema de las elecciones de Venezuela. Es decir, ha mirado para otro lado con el fraude absoluto del dictador Maduro. Tiene una conexión directa con la dictadura cubana. Tiene una relación íntima con los líderes de la Agenda 2030 y, sobre todo, del cartel de Puebla. Y deja una herencia que ha convencido, vuelvo a repetir, al 50. Él ganó las elecciones, si no me equivoco, con el 53% aproximadamente. Años después, su sucesora gana las elecciones con casi el 60% de los mexicanos. Que es terrible. Es decir, no se están dando cuenta a dónde se está yendo. Y gracias a, fundamentalmente, la desglobalización y que los americanos quisieran trasladar o cerrar relaciones comerciales con los chinos. Y han montado, han creado, han fundado muchísimas empresas que antes estaban en China, en la frontera con México. La situación económica realmente ha mejorado. Pero desde la gestión de la pandemia, desde la gestión de las relaciones internacionales, desde el insulto permanente que nos tiene a nosotros y al máximo representante de esta nación, que es nuestro rey, nuestro rey constitucional. Felipe VI me parece que es uno de los peores presidentes que ha habido en la historia de México. Y así lo dirán, a pesar de los votos de los mexicanos, lo dirá la historia. Hoy vamos a seguir, amigos, vamos a seguir con más noticias de México. Dice, el gobierno de los homicidios, las desepariciones, la extorsión, los megaproyectos opacos y la militarización. Directamente, amigos, gobierno de homicidios, más de 170.000 homicidios. Que se dice pronto. De los proyectos opacos. Se hizo un proyecto para hacer un aeropuerto en México que costaba 10.000 millones de euros y lo pagó. Bueno, estamos hablando de la militarización. La Guardia Nacional la ha militarizado y, lógicamente, la destrucción del Estado de Derecho, cogiendo y aprobando que los jueces sean elegidos por el voto popular, lo que significa que seguramente en Sinaloa quien va a juzgar a un narco va a ser su primo. Eso directamente. Y esto es la razón. Es que es de chiste. Has puesto un ejemplo magnífico. Es que es de chiste este tipo y, sobre todo, lo que a mí me da rabia es que en las televisiones públicas, o en las televisiones públicas españolas, por supuesto, y en el resto de televisiones, no se saca lo que está pasando en México. Porque lo de México es un drama. Y decía la otra noticia, decía que, lógicamente, Hazlo y su legado tóxico para las Américas. Pero es que es verdad. Es que México, que es el país hispanohablante con mayor número de habitantes, esté en manos del narco, esté en manos del comunismo, es una amenaza para toda hispanoamérica y también para el mundo. Sí, sí lo es. Sí lo es y es un mal ejemplo para Occidente. Quiero decir que, desafortunadamente, en la balanza de los enemigos de las libertades se están implementando los populismos en Iberoamérica. Y Hazlo no solamente es un mal ejemplo, sino que han dejado una heredera que va a tener seis años para profundizar las políticas del presidente de Morena. Morena es el partido que tiene muchas vinculaciones con lo que sería aquí Podemos, con el Podemos nuestro. Eso es terrible, terrible, porque no lo sienten así los mexicanos. Lo terrible es que esa sociedad no lo siente, porque se ha acostumbrado a la violencia extrema, porque se ha acostumbrado al manejo de los... Hay ciudades que son auténticas ciudades narco... O sea, narcociudades, que están sustentadas por el dinero del narcotráfico. Y este hombre que entró, en teoría, con muy buena prensa, pero que todos sabíamos, bueno, toda la gente que tuviera un poco de sensatez, sabíamos a dónde iba a parar, ha llevado este país a eso, a una sensación de, bueno, de un Estado que no termina de ser un Estado fallido, pero que se le parece mucho. Y, por último, esta señora, esta presidenta, que tiene, que se llama, se hace llamar ella misma comandanta de las Fuerzas Armadas, comandanta de las Fuerzas Armadas, esta señora va a seguir ese itinerario, ese sendero que llevó, que ha llevado a México a convertirse, desde mi punto de vista, realmente en un Estado que ojalá no le sigan otros países latinoamericanos. Pues es increíble, es increíble lo de México, amigos, un país que vive en la mentira, que sigue viviendo la mentira, que tiene un país que tiene que reconciliarse con su historia, pero con estos políticos tercimundistas no se han reconciliado, un país que tiene como era un nacional, a Pancho Villa, el tipo que más ha logrado, el robado a México, y al padre de la nación actual, que es Hernán Cortés, que es el que pone las bases del México actual, pues directamente le tienen como un asesino. Eso es lo que pasa en México. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que como viven en la mentira, van a vivir ahora lo que significa el comunismo, que es la mentira constante. Eso sí, señores mexicanos y señores de México, tenemos que pedir perdón. Y es verdad que le pedimos perdón. Pero no por llevar la civilización a Mesoamérica y acabar con el canibalismo, no, no. Por la llegada de Irene Montero a México. Tenemos que pedir perdón porque es la que ha sido ministra menos cualificada, más incapacitada del gobierno de Pedro Sánchez, y eso ya es difícil. Y admitirla en su país, pedirle perdón y decirles que lógicamente no todos los españoles somos como ellos, que no tenemos una patata por cerebro como tiene esta señora.